bienvenidos a un vídeo más rances y querido público se ha armado un debate en las redes sociales con el estreno del vídeo narcisista de yaylin la más viral donde hay varias escenas rances que se muestra una pequeña y la gente se pregunta es catalella o no es catalella los fanáticos de yaylin muchos muchos en los comentarios afirman que esa es la bebé rance pero no se hay algo como que no concuerda en las fotografías que ha estado poniendo yaylin no fotografía no los y los vídeos historia de los vídeos y no concuerdan con esta que vamos a mostrar una foto que nosotros le sacamos al vídeo varias varias fotografías en varias escenas donde ella donde la criaturita sale entonces así que vayan a instagram para que vean las demás fotos para que entonces puedan comparar con lo que estamos diciendo nosotros la que vamos a mostrar ahora no se ve la cara sino que cogimos exactamente esta porque concuerda con una historia que subió yaylin una vez que subió primero una con los piecitos verdad en el agua otra de ella abrazándola como acostada que por cierto rance que mucha gente ha comparado esta pequeña que sale en el vídeo con con las historias que ha estado publicando yaylin de cataleya porque en el vídeo sale la pequeña con un atuendo de esto como de animales animal print y también yaylin puso una donde la tiene así como de espalda y tenía un atuendo semejante pero que puede ser esta la puede ser esta niña o sea cuando grabaron el vídeo esta criatura de nada ella la tomó se tiró una foto para 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 hacer el morbo o sea decir ay qué linda y le tiraron una foto ya si me entienden puede ser esta que vamos a mostrar ahora entonces yo digo en manuel para mí no es cataleya y te tengo dos posiciones cuál es una es física y otra de lógica mira por ejemplo mira aquí esta es la fotografía que vamos a mostrar y es porque hace referencia a una misma fotografía a un mismo vídeo una historia que subió yaylin que era que tenía cataleya en esta misma posición lo primero es que esta niña se le ve más flaca a cataleya está como más gordita no se veían una piernota cataleya cuando cuando más gordita esta se ve más clara cataleya se ve más morenita sí sí es verdad pero eso lo físico ahora bien por lógica por lógica si fuera cataleya yaylin le diera mucho más auge porque nada más y se le está dando la presentación en el vídeo como como los momentos en que yaylin está viviendo y que vivió con anuel por ejemplo cuando anuel le llevo los regalos cuando salió embarazada que anuel la abandonó que cuando anuel hace el live de de él diciendo que es la madre de su de su hija pero que no está con ella fue cuando ella le dio el patatú claro de cuando presentan otra escena otro escenario de ella viviendo como un momento de 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 con mucho paparazzi sí por eso es que es un amor de redes y televisión sí entonces si hubiese sido cataleya ella le hubiese dado mucho auge a cataleya y no creo no creo teniendo yaylin ahora mismo sacándole el jugo a cataleya porque ya mira donde 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 y se lanzó una una línea de producto de 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 para bebé verdad inspirado en cataleya inspirado en cataleya con el nombre de cataleya tú me vas a decir a mí que ella simplemente la va a mencionar la va a mostrar ahí así así por así donde hay muchísimas mira donde hay muchísimas revistas que que desearían ahora mismo sin ser mezquino desearían ahora mismo tener una exclusiva y que yaylin le venda esa exclusiva mira hace varios días rance que también en las redes sociales estaban diciendo que anuel no se puede sentir mal si yaylin está haciendo lo que está haciendo por conseguir dinero porque la manutención que él le da no alcanza para nada yo no entiendo cómo ellas conocen qué cantidad le brinda anuel de manutención a cataleya pero en una escena también del vídeo que se ve yaylin con el atuendo que ya tiene puesto bien alta y abajo está la la chica con con la bebé si pues eso está como haciendo representación de que yaylin se está esforzando está trabajando por salir adelante con cataleya eso también ese es también uno de los mensajes que ella manda aquí pero 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 cómo es posible que alguien diga o sea o sea le ocurra decir que lo que anuel le está dando de manutención no le da para mantener a cataleya si es que para para poder darte una manutención se saca un cálculo de lo que tú ganas mensual si mira por ejemplo ejemplos patente de de situaciones que han sucedido en la vida real cuando digo la vida real que no es como como esta mujer esta chichorilover que se imaginan cosas que no son en la vida real hay padres por ejemplo familiares mía y amigas que le han puesto la pensión a sus a sus es esposo es maridos por sus hijos o como poner por un solo y el el juez de paz el fiscal le dice cuánto tú ganas porque eso lo primero se saca un por ciento de cuánto tú ganas de 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 cuánto al año mensual y a un a uno que era esposo de una amiga mía tú sabes cuánto le quitaron y él ganaba él gana 30 mil tú sabes cuánto le quitaron de manutención para un solo bebé cuánto veinticinco veinticinco mil claro de 30 mil que él gana ve así mismo pues le quitaron el sueldo entero es que es que siempre ponen menos más menos de lo que realmente ganan o sea lo que te quiero dejar dicho con esto es que es muchísimo dinero que le quitan de manutención y ya puede que yo exageré ahí con veinticinco pero es que le quitan mucho dinero de manutención vamos a tener que buscar a un abogado para traer esa ese tema vamos a apuntarlo ese tema cuánto pagaría no él de 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 pensión a yailín ese va a ser el tema y vamos a traer un abogado que sepa de eso para saber cuánto es que le quitan a nivel de ley de república dominicana de manutención a los padres para dárselo a los a las mujeres que están ahora mismo sin sin esposo porque es que tienen la información como de primera mano vi algunos comentarios y rance que dicen que son de que siete mil dólares que él que le pasa mensual que no es que eso se calcula en base a lo que él gana mensual entonces a no él gana catorce mil dólares mensual parece a no es el patrimonio de anuel es de 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 un millón de pesos nada más de un millón de pesos el patrimonio de anuel ronda los 30 50 que se yo cuánto millones porque tampoco voy a sacar igual que igualito que ellas que están diciendo cifras sin saber pero ronda muchos millones de dólares para que siete mil mensuales eso es mentira solamente en yailín gastaba el cuatro cuatro cuánto era cuatrocientos mil cuatrocientos mil mensual no va a gastar no va a gastar a no él no le va a quitar a no él siete mil dólares donde eso gana un youtuber claro donde donde ya hay limpo el post en en instagram cobra doscientos mil y trescientos mil pesos dime es una estupidez pensar eso de que de que de que no es lo que le está pasando siete mil dólares eso es una estupidez pero eso es por lo que ha estado vendiendo la misma yailín en las redes desde que ellos se dejaron o sea no no ya lo que pero yailín ha estado vendiendo desde el precio no ella no pone monto pero que ha estado vendiendo claro como que recibe muy poquito y por eso ella tiene que trabajar para poder para poder echar su niña adelante bueno yo lo que sí lo veía lo veo es que ella siempre lo que está vendiendo es de que a no él a está haciendo un mal padre con con tacataleya pero no de que de que 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 está tanto que no da tanto con lo que le da ya yailín con lo que le da no era ya yailín ya yailín no tiene necesidad de trabajar jamás en la vida incluso incluso ya yailín te invirtiendo en su carrera es con lo que le da no él tú no te has fijado que ya yailín no está haciendo paris no si yailín se estuviera cayendo a pedazos estuviera haciendo paris con esas canciones pegadas que tiene con esas canciones pegadas que yailín tiene tuviera siendo más de 10 paris diario en república dominicana se han pegado gente con canciones que no llegan ni ni al top 10 y se buscan y se buscan todos los cuartos del mundo y hacen paris y hacen paris diario se buscan todos los cuartos del mundo hay gente que pega un solo tema y ya yailín tiene cuatro temas pegados y es popular en asua en república dominicana sí pero retomando el tema ya para ir finalizando rance yo también entiendo que esta no es catalella que hicieron este vídeo la referencia de la pequeña porque como están también utilizando varias actrices hay varias modelos como haciendo el papel de yailín claro también utilizaron para hacer el papel de catalella claro pero yo entiendo también que no y dos versiones en manuel una a nivel físico miren a nivel físico y otra por lógica por lógica en muchísima empresa muchísimas revistas que quisieran tener la exclusiva y más ella ahora con con el nombre de catalella baby que si yo que imagínate que ahora pamper talco cuando viene a ver quieren es exclusiva y quieren hacer comercial con catalella claro que sí tú crees que esa gente no están trabajando papá para el inglés no hoy quién va a presentar catalella y donde donde muchísimas revistas quieren pagar para para tener la exclusiva y mostrarla no para mostrarla en un vídeo así un vídeo por mostrarla y sin el consentimiento de anuel y menos en el tipo de vídeo y de canción sin consentimiento de anuel que ustedes piensan de que que ella la que manda ya no la que manda a esa muchacha está declarada por anuel claro ahí hay que pedirle permiso anuel ahora hay que tener consentimiento de él claro claro que fue fue lo que pasó recuerda que fue lo que pasó con con anuel y melisa cuando no él utilizó a pablito y astri astri y astri y astri sí cuando lo utilizó en un vídeo sin el consentimiento de melisa que hizo melisa digo astri de una vez lo llevó a justicia de una vez de una vez de una vez es que es que aunque aunque usted sea el papá o la mamá para cualquier cosa así de exposición en las redes que eso está penalizado si usted tiene que tener el consentimiento de los dos así que mi gente dejar ahí en la caja de los comentarios cree usted que sí que es catalella o no dejarlo ahí en la caja de los comentarios se despide de ustedes ranz el soto y en manuel este pan esto es cartel tv nos vemos la próxima adiós y 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